Repara tus dispositivos IOS con solo unos cuantos clics Descarga Dr. Phone para poder reparar tu iPad o tu iPhone sin necesidad de ir a un centro de atención Enlace en la descripción de este video Hola que tal están Androevolutions, bienvenidos a una nueva evolución de su canal Android Evolution Yo soy LuisCaba97 y en el video de hoy les traigo una aplicación que nos va a permitir detectar Todas las llamadas de spam e incluso nos va a decir quien es la persona que nos esta llamando Si te gusto este fondo de pantalla recuerda que lo vas a tener aquí abajo en la descripción Así como todo lo que usemos en este video La aplicación que quiero mostrarles el día de hoy me la recomendó mi amigo Jorge Les dejo aquí en pantalla su Instagram, por allá me recomendó en el Instagram de Android Evolution Si aún nos siguen a Android Evolution en Instagram, bueno pues acá abajo les dejo el link directo Y bueno aquí en pantalla les dejo algo de lo que ocurre por allá en las historias Amigos, soy Thanos, soy Thanos, soy Thanos, funcionó Vamos a ver si lo ganamos Así que una vez visto esto y que ya siguieron a Android Evolution en Instagram Vamos a pasar a ver la aplicación que tiene como nombre Clever The Aller Por acá entramos y rápidamente nos muestra las instrucciones Acá nos va a decir como funciona, por ejemplo dice Si recibes una llamada de un número desconocido Acá te va a mostrar quien quiere hablar contigo Por acá te dice el número Si te dice acá desconocido pues esa aplicación va a desbloquearlo Y te va a decir el número, el país de donde te están llamando Con el hada y todo esto Te advierten si es una llamada de spam Y por acá también te dice quien, quien es la persona que te está llamando De donde Y bueno la verdad es que está muy interesante Ahorita vamos a ver como funciona todo esto Ahora solamente tendremos que darle permisos aquí Damos estos dos permisos Y listo ya estamos dentro de la aplicación En el primer apartado de la aplicación nos muestra estas categorías Peluquerías, médicos, restaurantes, etc Acá lo que hace es por medio de un buscador de lugares cercanos a nosotros o populares Nos va a guardar ya toda esta información Para que al momento de que recibamos una llamada de alguno de estos números De nuestros alrededores Bueno va a detectarlo y aunque no tengamos ese número guardado Nos va a decir quien está llamándonos Está muy interesante En el segundo apartado tenemos favoritos Donde podremos ir agregando contactos Para de esta manera poder realizar llamadas mucho más rápido En esta tercera opción tenemos el historial Donde podremos ir viendo los números que nos han llamado Números spam Números que no tenemos almacenados Así que por acá podremos ir viendo toda esta información Mientras que en el último apartado tenemos la lista de nuestros contactos Ya directamente en el apartado del dialer Podremos por acá realizar llamadas Acá tendremos que dar acceso a la ubicación Para que bueno pueda buscar por aquí cerca de mi ubicación Cuáles son los sitios más populares Como ya les mencionaba algún restaurante Algún médico que vaya a realizar alguna llamada de spam Pues por acá podremos ir detectando todo esto Gracias a nuestra ubicación Ahí no termina todo ya que del lado izquierdo Contamos con una barra donde podremos ver más opciones Lista de bloqueados Por acá podremos ir agregando todos los números que sean de spam Y acá podremos irlos consultando También por acá podremos bloquear los números privados Los que aparecen como número privado Bueno que ya de por si no entren las llamadas Tenemos regresamos por acá Podremos entrar al apartado de ajustes Donde tendremos acá diferentes opciones Que podremos ir activando, desactivando Dependiendo lo que queramos conseguir Con nuestro dialer Con nuestra aplicación de teléfono Sin publicidad si quieres pagar para que elimine los anuncios Valorar la aplicación Recomendarla, feedback, términos de uso Privacidad y listo La verdad es que está muy muy completa esta aplicación Y bien amigos esa fue la aplicación de Clever Dialer Muy muy completa, muy interesante Y bueno ya saben como bloquear las llamadas Como detectar llamadas de spam Y todo esto La verdad muy completa Con esto terminamos el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que me pueden apoyar muchísimo con su like Y compartiendo este video con sus amigos Dicho esto nos vemos en la próxima evolución ¡Chao! ¡Chao!